Aprende en casa Entre 1900 y la Segunda Guerra Mundial es un periodo de entreguerras que se caracterizó por la tensión internacional y el establecimiento de dictaduras en Rusia, Italia, Alemania y España. También hubo una fuerte depresión económica que junto con el fascismo fueron causas de nuevas posturas frente a asuntos morales, políticas, sociales y económicas. Todo ello ayudó a una nueva reorientación cultural. La Primera Guerra Mundial fue definitiva para cambiar las actitudes de los intelectuales donde aparecieron nuevas tendencias artísticas. Hay que entender la música de vanguardia como aquella que se ha desligado por completo o casi por completo de los instrumentos y formas de componer tradicionales. El futurismo es el primer caso de relación entre la música y las nuevas tecnologías. Fue creado por el artista y escritor Flipo Tommaso Marinetti quien defendía la necesidad de desechar todas las corrientes artísticas anteriores para poder desarrollar un arte basado en las nuevas tecnologías y los avances científicos. Aunque es un movimiento que atrajo a pintores, escultores y escritores Marinetti se interesó en promocionar este tipo de música animando a compositores como a Pratela. Para su promoción se elaboró un manifiesto donde se explican sus ideas y cuál es su fin. Expresar la vorágime de la vida moderna, fábricas, la multitud, etc., la velocidad, trenes, coches, aviones, etc., se proclaman anticlásicos oponiéndose a las cualidades de equilibrio y orden haciendo de la disonancia y del contraste sus características principales. Las últimas implicaciones del movimiento futurista fueron desarrolladas por el pintor Roussolo quien editó un manifiesto titulado El arte de los ruidos donde manifiesta la necesidad de conquistar toda la variedad infinita de los sonidos de la vida moderna, de la naturaleza, etc., para elaborarlos melódica, armónica y rítmicamente. Roussolo, aparte del intento de clasificar toda clase de ruidos, inventó series de nuevos instrumentos llamados intonoramuri, entonadores de ruido, que dividió en seis tipos de timbres, pom, silbatos, susurros, gritos, sonidos percutidos, sonidos vocales. Roussolo denominó este nuevo arte brutismo, con obras como El despertar de la gran ciudad, Encuentros de coches y aviones y Ceno en la terraza del casino. Muchas de las partituras con grafías inventadas para los intonoramuri no han sobrevivido en la actualidad y la poca música que se conserva está en discos de gramófono. Aunque este tipo de música tuvo poca influencia en el desarrollo de la música posterior, se ha permitido un interés por la variedad de sonidos, ruidos con compositores como Miló, con su máquina agrícola, Poulain, con paseos en automóvil, avión, automóviles y ferrocarril, y Honegger con su Pacific 231, sobre una locomotora. Roussolo será el precedente de la música concreta cuando la tecnología lo permita. A partir de la Primera Guerra Mundial, el futurismo prácticamente desapareció por la muerte de algunos de sus artífices y por la influencia de la ideología fascista que se concreta en la exaltación de las virtudes del pueblo italiano. El dadaísmo surgió de la dispersión de los artistas europeos al inicio de la Primera Guerra Mundial, refugiándose en Suiza. Hay varias teorías sobre el término dada, pero según parece fue escogido al azar abriendo un libro con un cortapapeles. Los primeros artistas que se originaron en Zurich fueron Tristan Zarza, Hans Hart y Hugo Ball. De forma paralela también surgen en Estados Unidos de manos de artistas como Duchamp y Picabía. Los dadaístas poseen una actitud destructiva de todos los valores preestablecidos y con una agresividad que lleva al insulto y a la práctica continua de escándalo. Negación de todo tipo de arte tradicional, rehabilitando el azar, la intuición y el absurdo. Más que un movimiento estético, es considerado como antiestético, solamente atendiendo al propósito de escandalizar, que fue lo que llevó a su propio suicidio, y evolucionando hacia el surrealismo, donde la música no estuvo presente. El dadaísmo fue el primer paso para que 50 años después se diera la música aleatoria con compositores como John Cage. El microtonalismo surge como un deseo de establecer un nuevo sistema de hacer música, estableciendo una nueva forma de componer. El deseo de desintegrar el sistema temperado junto con el nacimiento de medios electrónicos hizo posible la experimentación con la división del semitono influenciados por los sistemas orientales. Uno de los primeros que experimentó con cuartos de tono fue Richard Stein, con sus dos piezas de concierto en cuartos de tono para violonchelo y piano. También hubo un grupo de compositores que durante el siglo XX se han dedicado a la experimentación en todos los campos. Composición, melodía, armonía, timbre, ritmo, instrumento... Tenemos a compositores como Chalibes, con obras como La pregunta sin respuesta, Henry Gowell, que dio el nombre de Cluster al recurso de tocar con el puño, la palma o del antrazo para la tecla del piano. Tenemos obras como su concierto para percusión o Los siete rituales de la música. Edgar Varesi, que se opuso en la utilización de sonidos ya escuchados por otros. Si Somber liberó la disonancia, Varesi liberó el sonido. Obras como Ionisation, Densidad 21,5 o Desert. Densidad 21,5 o Desert. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.